Y bien, la ayuda de El Salvador para recibir a quienes buscan asilo en Estados Unidos está en veremos. El presidente Nayib Bukele aseguró que su país no puede cumplir con este acuerdo controversial para procesar a los solicitantes. Recordará que en septiembre pasado El Salvador acordó recibir a quienes pedían asilo en Estados Unidos. Bueno, ahora dijo en una entrevista para el programa 60 Minutes de la cadena CBS que no tiene la infraestructura necesaria y que no puede garantizar seguridad en un país con un alto nivel de violencia. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana.